qué onda bikers cómo están bueno pues en esta ocasión podrán ver la moto se encuentra totalmente desarmada es porque bueno en esta ocasión voy a voy a lavar el carburador y voy a hacerle una pequeña modificación que consiste en en que esta pieza cita la espera de nuestro carburador los orificios que tiene aquí este los vamos a vamos a agrandar su diámetro para que permita un mayor paso de gasolina y nos dé más potencia en nuestro motor pues como podrán ver aquí ya está totalmente desarmada aquí tenemos nuestro nuestro carburador y ahorita lo que voy a hacer va a ser lavarlo y ahorita les enseño cómo vamos a agrandar este el diámetro de nuestra esprea y cuántos orificios van a ser los que vamos a hacer más grandes para que permita este mayor paso de gasolina y pues tenga un poco más de más de potencia la moto bueno pues vamos a comenzar y ahorita les enseño cómo hacer nuestra nuestra modificación y 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 Ahora lo que vamos a hacer Ya lavamos nuestro carburador Todas nuestras piezas por dentro y por fuera Entonces lo que vamos a hacer Va a ser que a nuestra esprea Con un alfiler Estos orificios que tiene aquí Si alcanzan a ver Vamos a introducir la aguja Y hacerle juego Para que el diámetro Se haga un poco más grande Y de esta manera Cuando Cuando esté funcionando nuestra moto Y demos gas Pues estos orificios permitan un mayor paso De gasolina Y tengamos un mayor Un mayor arranque Esto no quiere decir que vamos a aumentar la velocidad Ni nada de eso Simplemente es Un mayor arranque Que nos va a servir cuando Cuando queramos rebasar un carro Cambiarnos de carril Bueno pues que no No se nos ahogue la moto Y no hagamos ese cambio A baja velocidad Y pues Ocasionemos que Que el carro que viene en el otro carril Pues Pues nos vaya a estar molestando con el flaxo O se nos vaya a acercar demasiado Porque pues No despegamos Este Con Con gran Este De aceleración Es simplemente eso Lo que vamos a hacer Y como podrán ver Si se ve un poco más Se ve un poco más grande Vamos a ver si enfoca Ahí está Si se ve Se ve más grande Que los otros Entonces van a ser Estos únicos dos Los que vamos a Hacer más grandes Que son los de las altas velocidades Si alcanza a ver Aquí están más grandes Los orificios Y pues eso Es lo que nos va a permitir Un mayor paso de gasolina Y tener un mayor arranque Perdón por las tomas Pero Esta vez En la cámara La tengo agarrando aquí Con mis rodillas Por eso es que Se ven ahí Media cámara se ve Media toma se ve Con Con mi pierna Entonces Espero que Que puedan Observar Como se hace Y pues Esto es Esto es prácticamente Todo Y ahorita nada más Hay que armarlo Y Y pues notar Notar el cambio Que surge Que surge Después de hacer Esta Esta modificación A la esprea Que nada más Consiste en En hacer Más grande El diámetro De estos hoyos Sale Sale Bien Aquí como se podrán dar cuenta Ya están Ya están más grandes Los orificios Ahora no quiero enfocar Ahí está Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve La diferencia De los orificios Pues bueno Eso sería prácticamente Todo Espero que Que les haya servido Y pues ahorita Nada más Lo que vamos a hacer Va a ser armarlo Esta parte Se encuentra Dentro de nuestro Carburador Que va en esta parte De aquí Esta es la tapa De abajo Y esta esprea Como podrán ver Ahí se ve El hoyo Donde va En ese hoyito Entra una aguja Que es la que nos permite El paso de la gasolina Cuando aceleramos Esa aguja Ahorita se las muestro Esa va directa Cuando Va directo Conectado A nuestro acelerador Y como les decía Esa aguja Esa aguja Entra aquí En este En este orificio Pequeño Que se alcanza a ver Y es la que permite El paso de la gasolina En los orificios De nuestra esprea Que ahorita Fue lo que acabamos De modificar Y la aguja Es esta Esta es la aguja Que les mencionaba Si Y lo que hace Es que cuando Nosotros aceleramos Esta aguja Sube Y permite Esta aguja Es la que sube Y permite El paso De la gasolina En nuestra De nuestra esprea Como podrán ver Aquí Si aceleramos Se mueve La aguja Ya ven Y pues Bueno Espero que Que les haya servido Este video Compártanlo Suscríbanse Para más este Más videos Posteriores De la aguja De la aguja